Una final emocionante se vivió la noche del sábado en el torneo minifútbol de la vereda La Independencia, partido que quedó 0 por 0. Con este resultado, los equipos buscaron sus mejores cobradores para la definición desde los 12 pasos, donde el combo de Jorge tuvo la suerte a su lado ganándole al equipo de Orsa Fútbol Club. Gracias a Dios, el combo de Jorge ha participado en muchos torneos aquí, nunca había llegado a la final. Hoy se nos dio con toda mi gente a como vivo yo del barrio Renal y le doy gracias al barrio Renal que tenemos tantos mejores buenos y aquí estamos en esta gran final y somos campeones. Por su parte, el equipo de Orsa Fútbol Club se sintió satisfecho por el trabajo que realizaron, porque sabía que se enfrentaban a un buen equipo, pero contentos por haber ocupado un segundo lugar. Bueno, sí, pienso que hubo un gran partido donde nos dos no nos lastimamos en los 50, 45 minutos jugados y como sabemos los penos a la lotería y ahí desafortunadamente nos tocó perder, pero bueno, será para la próxima. Con una gran celebración se premió a los campeones de este torneo recreativo. Dos millones para el primero, un millón para el segundo, 500 para el tercero con sus respectivos trofeos, 100 mil para la malla menos vencida, 100 mil para el goleador, también con sus respectivos trofeos. Al final también se desarrolló el acto de premiación donde se eligió al goleador y a la malla menos vencida.